Contemplando las horas de la pasión en Libro de Cielo Doctrina dada por Jesús para su iglesia a través de su sierva Luisa Picarreta Duodécima hora De las 4 a las 5 de la mañana Jesús en medio de los soldados Volumen 4, capítulo 59 Marzo 19, 1901 Esta mañana, encontrándome toda oprimida y sufriente Sobre todo por la privación de mi dulce Jesús Después de mucho esperar, en cuanto lo he visto me ha dicho Hija mía, el verdadero modo de sufrir es no mirar de quién vienen los sufrimientos Ni qué cosa se sufre Sino al bien que debe venir de los sufrimientos Este fue mi modo de sufrir No miré ni a los verdugos, ni al sufrir Sino al bien que quería hacer por medio de mi sufrir Aún a aquellos mismos que me daban el sufrimiento Y mirando el bien que debía producir a los hombres Después, desprecié todo lo demás Y con intrepidez, seguí el curso de mi sufrir Hija mía Este es el modo más fácil y más provechoso para sufrir No sólo con paciencia Sino con ánimo invicto y animoso FIAT Volumen 12 Capítulo 75 Enero 2 1919 Esta mañana, mi siempre amable Jesús Se hacía ver bajo una tempestad de golpes Y con su dulce mirada Me miraba pidiéndome ayuda y refugio Yo me he arrojado hacia Él Para quitarlo de aquellos golpes Y encerrarlo en mi corazón Y Jesús me ha dicho Hija mía Mi humanidad Bajo los golpes de los flagelos Callaba Y no sólo callaba la boca Sino todo en mí callaba Callaba la estima La gloria La potencia El honor Pero con mudo lenguaje Hablaban elocuentemente Mi paciencia Las humillaciones Mis llagas Mi sangre El aniquilamiento Casi hasta el polvo De mi ser Y mi amor ardiente Por la salud de las almas Ponía un eco A todas mis penas He aquí Hija mía El verdadero retrato De las almas amantes Todo debe callar en ellas Y en torno a ellas Estima Gloria Placeres Honores Grandezas Voluntad Criaturas Y si las hubiera Debe estar como sorda Y como si nada viera En cambio Debe hacer entrar en ella Mi paciencia Mi gloria Mi estima Mis penas Y en todo lo que hace Piensa Ama No será otra cosa Que amor El cual Tendrá un solo eco Con el mío Y me pedirá Almas Mi amor Por las almas Es grande Y como quiero Que todos Se salven Por eso voy En busca De almas Que me amen Y que todas Por las mismas Ansias De mi amor Sufran Y me pidan Almas Pero Hay de mí Que escaso Es el número De los que me escuchan Fiat